Buenas noches por todos. Disfruten. La vida es así. Hoy día estamos felices. No sabemos mañana qué puede pasar. Les invito a que disfruten. Estamos en la familia. Ahí está Eversonco, vocalista original de Ruscaya. Para ustedes, chicos. Para que lo disfruten, lo canten, lo gocen. Me encanta y quiero compartir. Gracias, muchas gracias por compartir mi felicidad. Los amo. A todos, a todos. Mil disculpas al que no le he podido agradecer. He venido en grupo en grupo para agradecerles. Gracias, gracias, gracias. Quedo muy agradecido por vuestra presencia. Gracias. Muchas gracias. No sé cómo les voy a ratificar. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Disfruten. La música es acá. Bailen, gocen. No sabemos lo que mañana puede pasar. Hoy es hoy. Disfruten. ¿Dónde están los aplausos? ¡Vamos! ¡Vamos!